Muy buenos días a todos. Le pido al señor secretario que, por favor, al presidente del Pleno, perdón, que si me excedo de mi tiempo me lo descuente del segundo turno. Bien, hoy estamos aquí para poner en valor el deporte madrileño y, más concretamente, tres carreras que han unido su historia a la historia de esta ciudad desde hace décadas. Y es por esto que hoy traemos al Pleno esta propuesta, porque creemos que es el momento de declarar la celebración de la Maratón Popular de Madrid, la media Maratón Villa de Madrid y nuestra emblemática San Silvestre Vallecana, como de especial significación ciudadana e interés general para la ciudad de Madrid. Y, más aún, cuando el próximo año Madrid se convertirá en la capital mundial del deporte. En cuanto a la Maratón Popular de Madrid, les puedo decir que su primera edición fue en 1978 y que la carrera salió desde el Retiro y recorrió las calles de Madrid aquel 21 de mayo. Y se inscriyeron ni más ni menos que 6.000 personas. El Maratón Popular de Madrid pasa a ser, a partir de ese año, una cita ineludible para un número creciente de corredores. Tanto es así que este año hemos tenido 30.000 participantes en esta última edición, convirtiéndose en el mayor evento deportivo popular celebrado después de la pandemia. El medio Maratón Villa de Madrid tiene su origen en los 20 kilómetros Villa de Madrid, cuya primera edición data del año 1989. La primera edición se celebró el 9 de abril de ese año con salida en el Paseo de la Castellana y meta en la avenida Menéndez Pelayo. Y año tras año se superan los registros de participación y se mejoran las prestaciones, hasta el punto que, según el ranking de la Real Federación Española de Atletismo, esta prueba está considerada la mejor medio Maratón de España. Y en cuanto a la prueba de Vallecas, la San Silvestre empezó a correrse en 1964 y es considerada, sin duda, la más famosa de España. Y se encuentra, además, entre las tres carreras sobre asfalto más importantes del mundo, junto a la de Sao Paulo y Nueva York. Cuenta con una historia de 56 años, en la que cada 31 de diciembre, más de 40.000 corredores internacionales y nacionales toman las calles de Madrid para despedir el año. Tras los récords de 2018 y 2019, la carrera entraba en la élite mundial de las carreras en ruta al entregarse la Federación Internacional de Atletismo, su preciada Gold Race Running Level, el máximo galardón que reconoce a las mejores carreras del mundo. Y aquí quiero señalar que solo cuatro carreras de 10 kilómetros la tiene. Y una es esta. En definitiva, confluyen tres tipos de razones que justifican y sustentan la propuesta de declarar la celebración del medio maratón y de la San Silvestre como de especial significación ciudadana e interés general para la ciudad de Madrid. En primer lugar, razones históricas, por la vinculación de la ciudad de Madrid con el deporte en general y del running en particular. El segundo, razones de índole promocional para la ciudad. Estas tres carreras suponen anualmente uno de los principales acontecimientos de la ciudad de Madrid, lo cual revierte en beneficios tanto directos como indirectos para nuestra ciudad. Y la estimación de retornos también económicos es importante en todas ellas. Y en último lugar, razones de índole deportiva y de salud pública. El fomento de la práctica de deporte y de sus valores positivos como el esfuerzo, la superación, la perseverancia, la igualdad, el respeto, la deportividad, la solidaridad, el compañerismo o el éxito personal y colectivo supone uno de los beneficios intangibles para la ciudadanía que revierten, sin duda, en forma de salud, ahorro sanitario y mejora de la calidad de vida. Por todo ello, pido su voto a favor. Muchas gracias. Tengo que responderles porque estamos tan empeñadas en sacar la San Silvestre de Vallecana de Vallecas que vamos a votar a favor de la enmienda. Así que creo que sus suspicacias tienen mucho más que ver de cómo perciben ustedes la política y el mundo que las intenciones reales de este equipo de gobierno. No quiero entrar en muchas consideraciones más porque creo que es un motivo de orgullo y un motivo de satisfacción que se vaya a aprobar esta declaración para estas tres carreras, que son las tres carreras más importantes que pasan en la ciudad de Madrid, que además suponen una apuesta definitiva por este equipo de gobierno, por los eventos deportivos, como vínculo y como instrumento también para promocionar la ciudad dentro de nuestro país y fuera de nuestro país, porque son tres carreras que además tienen una influencia importante de turistas. Y bueno, pues poco más. Felicitarnos a todos por este paso y les garantizo que esto no se queda aquí, que hay un compromiso serio por parte del equipo de gobierno y por parte del área delegada para seguir trazando vínculos con los organizadores de estas carreras y posicionarlas en el nivel que se merecen. Muchísimas gracias.